¿Qué es la limpieza de la ciudad? Como alcalde de Fuenlabrada, creemos que hay que hacer una apuesta firme y así se viene realizando y vamos a continuar haciéndolo. Tenemos más de 30 vehículos en el departamento de limpieza viaria y, hombre, destacar, yo creo que hay alguna curiosidad muy importante en estos vehículos, en los dos que hemos visto, y es que la baldeadora es un vehículo recuperado, es un vehículo que pertenecía al parque de bomberos y que se le ha adaptado con un nuevo dispositivo para utilizarlo de baldeadora. Creo que es una buena forma de hacer las cosas, de reutilizar y de alguna forma abaratar el coste de aquellos vehículos que vamos a utilizar en la ciudad. Yo creo que eso también es de agradecer a la hora de gestionar el dinero público. Y con respecto a la barredora, me decían los técnicos que es el último grito en barredoras, con lo cual es un día muy importante para la ciudad porque vamos a impulsar todo lo que tiene que ver con la limpieza viaria. Esta barredora es una barredora que va a ir dirigida fundamentalmente a las zonas, a las amplias avenidas y, bueno, pues es un día importante, ¿no? Vuelvo a repetir que hemos estado comprobando en qué sentido vienen dotadas y vienen con los últimos, bueno, pues con la última generación, tanto en barredora como en baldeadora se refiere. Bueno, yo creo que a día de hoy tenemos una buena dotación, lo que sí que evidentemente cuanto más vehículos podamos tener mucho mejor, pero yo creo que está bastante bien dimensionado para lo que es la ciudad de Fuenlabrada. Lo que sí que estamos haciendo, dado que el vehículo tiene una vida útil de unos años determinados, es ver siempre la posibilidad de tenerlos los más modernos posibles e ir actualizándolos poco a poco. A día de hoy yo creo que estamos bastante bien dotados con los más de 30 vehículos que tenemos. Bueno, en líneas generales no, estamos en una buena situación en toda la ciudad. Lo único que vamos a hacer es intensificar aquellas zonas donde veamos que hay que mejorar un poquito, pero no hay zonas en concreto que haya que decir esta zona está peor que otra. Yo creo que ahora mismo la ciudad, cualquier zona de la ciudad está razonablemente bien, siempre hay margen para la mejora, porque evidentemente la limpieza se puede mejorar siempre. Y lo que vamos a intentar con esto es hacer esa mejora, pues haciendo más limpiezas a lo mejor de profundidad de aceras, con un uso intensivo en aceras, en la baldeadora para los días de calor, porque aunque este año la primavera no nos los está dando y estamos teniendo muchas lluvias, sí que aquí tenemos mucho calor y hay veces que la falta de agua o de lluvias, si genera más suciedad, pues con la baldeadora vamos a intentar paliar esas situaciones.